Estas unidades de la línea 60 tienen faja de seguridad porque hicieron una verificación técnica de que no podían salir a la calle. Los empleados no están de paro, no tienen unidad, no tienen seguridad para salir a trabajar. No es un día más de paro, acá no hay interés político. Acá solo reclamamos seguridad para que no haya otra víctima como la de David Ramallo, que perdió su vida trabajando en algo inseguro. Cuando los empresarios sabían de que este lugar no estaba para habilitar. Pero las coimas, los sobornos, siempre van de la mano y llegan primero. A estos colectivos los pasajeros subían, sin tener conocimiento de que no estaban habilitados para salir a la calle. No queremos otra víctima como David Ramallo.